y les doy la bienvenida a esta clase de los 10 principios de la economía la clase de hoy se titula cómo interactúan las personas básicamente vamos a estudiar el comercio puede mejorar el bienestar de todos los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica y el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado estos son tres elementos que dan respuesta a la pregunta del cómo interactúan las personas y que corresponden a los principios 5 6 y 7 recordemos que habíamos indicado que en la economía existen tres grandes preguntas cómo las personas toman decisiones cómo interactúan las personas y cómo funciona la economía a continuación vamos a estudiar los principios 5 al 7 para dar respuesta al cómo interactúan las personas principio número 5 el comercio puede mejorar el bienestar de todos probablemente hayas escuchado en las noticias que en la economía mundial japón es el competidor de eeuu esto de alguna manera es cierto porque las empresas estadounidenses y japonesas producen bienes parecidos Ford y Toyota compiten por los mismos clientes en el mercado automotriz y Apple y Sony lo hacen en el mercado de reproductores de música digital sin embargo es fácil dejarse engañar cuando se piensa en la competencia entre países el comercio entre dos naciones no es como una competencia deportiva en la que uno gana y el otro pierde por el contrario el comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de las naciones participantes para entender por qué sucede esto piensa en cómo es que el comercio afecta a las familias cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo está compitiendo con miembros de otras familias que también lo buscan del mismo modo las familias compiten entre sí cuando van de compras ya que cada una quiere comprar las mejores mercancías a los mejores precios por tanto podemos decir que en la economía cada familia compite con las demás sin embargo y a pesar de esta competencia el bienestar de una familia no mejoraría si se aislará del resto porque si lo hiciera tendría que cultivar sus propios alimentos elaborar ropa y construir su casa así resulta evidente que las familias ganan mucho al comerciar unas con otras ya que este intercambio promueve la especialización el comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza ya sea cultivar el campo coser o construir casas el comercio permite una mejor realización como por ejemplo ya sea cultivar el campo coser o construir casas el comercio en general va a permitir a las personas comprar una mayor variedad de bienes y servicios a un menor precio los países tal como las familias se benefician del comercio entre sí ya que les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios los japoneses franceses egipcios y brasileños son tanto nuestros socios como nuestros competidores en la economía mundial el principio número 6 nos indica que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica la caída del comunismo en la unión soviética y en la europa del este durante la década de 1980 es probablemente el cambio más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años los países comunistas se basaron en la premisa de que el gobierno era el más indicado para asignar los recursos escasos de la economía por medio de una planificación central se decidía que bienes y servicios debían producirse y en qué cantidad quien los produciría y debería consumirlos la planificación central se basaba en la teoría que el gobierno era el único capaz de organizar la actividad económica de tal manera que se promoviera el bienestar económico del país la mayoría de los países que alguna vez tuvo una economía de manera centralizada ha abandonado ese sistema y está tratando de desarrollar una economía de mercado en una economía de mercado las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y familias las empresas son las responsables de decidir a quién contratar y qué fabricar las familias por su parte deciden dónde trabajar y qué desean comprar con su ingreso las empresas y las familias interactúan en el mercado en donde los precios y el interés personal orientan sus decisiones el año 1776 adam smith deben haber oído hablar de él en su libro titulado una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones hizo la observación más famosa de toda la economía es decir afirmó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible que nos lleva a obtener los resultados deseables del mercado uno de los objetivos de este libro y de esta clase en general es entender cómo es que funciona la magia de esta mano invisible y terminemos entonces con el principio número 7 donde el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado y aquí tenemos cuatro conceptos claves los de derecho de propiedad falla de mercado externalidad y el poder de mercado entonces este principio número 7 nos indica que una de las razones por las cuales necesitamos al gobierno es porque la magia de la mano invisible de la economía sólo funciona cuando aquel hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son clave para el libre mercado pero más importante aún es el hecho de que las economías de mercado necesitan instituciones que hagan valer los derechos de propiedad de las personas para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos un campesino por ejemplo no va a cultivar alimentos si cree que le robarán su cosecha de igual manera un restaurante no ofrecerá comidas a menos que haya algo que le asegure que los clientes pagarán antes de irse una empresa de entretenimiento no producirá dvds por ejemplo si un número importante de clientes potenciales dejan de pagar su producto porque prefieren las copias piratas de los discos pero existe otra razón por la cual necesitamos al gobierno la mano invisible es muy poderosa pero no omnipotente promover la eficiencia y la equidad son las dos grandes razones por las cuales el gobierno debe intervenir en la economía para cambiar la manera en que las personas asignarían los recursos es decir la mayoría de las medidas económicas aspira a agrandar el pastel económico o a cambiar la manera en que se reparte consideremos como primer objetivo la eficiencia aun cuando en general la mano invisible dirige a los mercados a asignar los recursos para maximizar el pastel económico esto no siempre se logra los economistas utilizan el término falla del mercado para referirse a una situación en la cual el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos una de las causas posibles de esta falla del mercado puede ser una externalidad que es el impacto que las acciones de una persona tienen sobre el bienestar de otra por ejemplo algo clásico de externalidad lo constituye la contaminación otra posible causa de una falla del mercado es el poder del mercado que se refiere a la habilidad que tiene una persona o un pequeño grupo de personas para influir indebidamente en los precios del mercado por ejemplo si todos los habitantes de un pueblo necesitan agua pero hay un solo pozo entonces el propietario del pozo no está sujeto a la competencia rigurosa con la cual la mano invisible frena el interés personal en presencia de las externalidades o del poder del mercado una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica ahora considere el objetivo de la equidad aun cuando la mano invisible busca la eficiencia económica no siempre puede garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica en la práctica muchas de las políticas públicas como el impuesto sobre la renta y la seguridad social están encaminadas a lograr una distribución más equitativa del bienestar económico afirmar que el gobierno algunas veces puede mejorar los resultados del mercado no significa que siempre lo haga las políticas públicas no están hechas por ángeles sino que por un proceso político que dista mucho de ser perfecto por lo tanto hemos revisado los principios 5 6 y 7 que dan respuesta a la pregunta del cómo interactúan las personas en alguna clase próxima vamos a dar respuesta a la la pregunta del cómo funciona la economía muchas gracias